Los hermanos Pleiadrianos, vienen con un luminoso mensaje de actualización para el mes de agosto. Amados. los saludamos a todos. Están a punto de ingresar en la atmósfera de la Tierra. Precisamente a mediados de este mes de agosto. Fuertes y potentes energías de la luz. Nosotros, junto con el equipo universal, estaremos presentes. Para ayudarlos con una profunda asimilación de estas frecuencias, de la forma superior de la conciencia presente en el interior de su planeta. Su propio corazón sufrirá un cambio metamórfico. A medida que este centro reciba el acceso a una cámara que se abrirá dentro de su sagrado corazón. El surgimiento de esta cámara. Te permitirá percibir y conectarte con una verdad superior dentro de tu propia vida. Los velos se levantarán. Se abrirán tus percepciones, en el sentido más profundo de tu propia naturaleza multidimensional. Este es tu momento para soltar, y para forjar una unidad más profunda dentro de tu corazón. Permítete reclamar a tu herencia natural, a través de tu sagrado corazón. Quédate quieto y tómate un momento en la esencia de los rayos del sol. Que está aquí para apoyarte en la alineación con tu brillo, que está presente dentro de tu propio corazón. Seguimos comprometidos con nuestra misión de apoyo. Llámanos para que podamos ayudarte en los próximos pasos de tu transición. Bendiciones, somos los pleiadianos, a través de Tristín Day. La difusión y circulación de este mensaje son altamente recomendables. Ha llegado el momento de irradiar en una escala más grande, a estas nuevas energías, portadoras de alegría. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.